En cualquier caso, lo que sí que queremos recomendarte encarecidamente es que si estás pensando en hacer un curso de coaching, que te informes bien. Porque hay empresas que te ofrecen cursos de coaching de un fin de semana, o te venden cursos de coaching online donde te meten un montón de grabaciones todo enlatadas, o bien te ofrecen certificaciones extraterrestres, internacionales, megacósmicas y de todos los colores. Y de verdad que yo respeto absolutamente a todo el mundo, pero creo que ponerse delante de una persona o delante de un equipo o trabajar en una empresa es algo muy serio. Por eso recomendamos que siempre busques un programa que tenga un respaldo, por ejemplo, de la Asociación Española de Coaching. Dicho esto, ¿qué quiero decirte? Porque existen muchas escuelas, muchos cursos y que evidentemente dentro de toda esta multitud de escuelas hay empresas que ofrecen cursos de 3.000 euros, de 4.000 euros, de lo que quieran ofrecer. Y eso es lícito, perfectamente legal. Cada empresa ofrece los cursos y los servicios como quiere. Entiendo que hay empresas que su función es hacer promociones y promociones y promociones de coaches, se dedican exclusivamente a la formación o a hacer cursos de coaching, cursos de coaching. Nosotros desde que comenzamos teníamos dos principios básicos. Uno es hacer procesos de coaching individuales y grupales o con equipos cuando trabajamos en entornos más de empresas u organizaciones. Y en segundo lugar, enseñar lo que en nuestra práctica profesional es la formación que hacemos. No somos teóricos del coaching que nos ponemos detrás de un powerpoint a contar historias. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora bien, lo que venimos haciendo desde el año 2007, trabajando día a día y buscándonos la vida como hacemos desde entonces, eso pues ya te puedo decir que no hay tanta gente que lo haga. Y eso es lo que enseñamos nosotros. Todo, todo, todo lo referente al mundo del coaching. Cómo vivir del coaching de forma profesional, cómo diseñamos nuestros productos, cómo generamos nuevas ideas u oportunidades de negocio. Y al final, pues eso, tener una profesión que es con la que disfrutamos y sobre todo con la que vivimos de ella.